Ahora vamos a hablar del accidente de tránsito que ocurrió casi a las 7 y 30 de la noche, aquí sobre la calle 80 con avenida Rojas, donde según algunas versiones un ciclista se pasó por un sitio prohibido, fue arrollado por uno de los servicios duales que iba hacia el occidente de la ciudad e infortunadamente el ciclista falleció. Otras versiones apuntan a que al parecer el servicio dual, el conductor se pasa el semáforo en amarillo, arrolla al ciclista, lo arrastra varios metros e infortunadamente fallece. Lo cierto es que se supo que la persona que fallece era un ciudadano venezolano, están buscando a la familia y la vía de Transmilenio estuvo cerrada casi hasta la medianoche.